El furor de los traidores El furor de los traidores Ay, Manuela ¿Te ha seguido alguien? No ¿Estás segura? He salido por la casa de Pedro Baja eso ¿Qué bajes eso? ¿Quién es ese Pedro? Que te he dicho mil veces Que no confíes en nadie Mucho menos en ese guardés Que por tres reales cualquier sapo habla Si sabes que me quiere como una hija Pero no eres su hija Siéntate y come ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A qué no sabes lo que me han traído de Barcelona? Un saco lleno de modales para tu familia. ¿Pero cómo te gusta joderme, Manuela? ¿Cómo te gusta? La versión en castellano de Minkamp. En Segovia solo hay tres. Ahora yo tengo uno. ¿Sabes de sobra la ilusión que tenía de tenerlo? No empieces, ¿eh, Manuela? No empieces. ¿Cómo que no empieces? ¿Cómo que no empieces? ¡Que es imposible leer a alguien que esté más carado, joder! ¡Eja la voz! ¿Qué quieres que lea? A la Zambrano esa de los cojones que lees tú. Pues a lo mejor si no leyera solo lo que te da tu padre, podrías llegar a comprendernos. bebe un poco. Yo me voy Tú no te vas a ningún sitio, Manuela No, déjame Que tú no te vas a ningún sitio Déjame en paz, Julio Manuela, perdóname Siempre me haces lo mismo Sabes que a veces soy un poco bruto, lo siento mucho Perdóname, Manuela ¿Sabes que me saca de quicio? Lo sé No, Manuela Ven aquí Tú vete aquí conmigo un rato ¿Eh? No Venga Solo un rato Eso Está bien Eso es ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y ahora qué pasa, joder? Mi hermano y mi tío han desaparecido ¿Estarán de ruta por el Henares? No Estaban en Guadarrama No te preocupes por eso ahora Que seguro que están bien No pienses eso ahora ¿Eh? Venga Aquí la Aquí Aquí anda Aquí Aquí, Manuela Ven aquí Estaban armadísimos Joder Y con los malditos bolteviques no había que pasar ¿Tú estabas allí? Manuela, seguro que están bien Te estoy diciendo que no pudimos pasar Julio Por favor, dime que no sabes de lo que te estoy hablando Dios, baja la voz Julio, por favor Por Dios Manuela ¿Estabas allí? Manuela Dímelo ya Dímelo También estaba allí Estaba allí Estaba allí Estaba allí Te dije que íbamos a pasar Tu familia no tenía que haber estado ¡Maldito seas tú! Y esos fascistes que habéis iniciado esta guerra sin sentido ¿Qué haces, perra de mierda? Salvaje Que sois unos salvajes No tenéis ni idea de cómo defender vuestra patria De cómo devolver el esplendor a España Dios y la patria Nunca perdonarán vuestra... ¡No! ¡No! Dios te vio llorar a tu tío Miedras mataba a tu hermano ¡No! ¿Puedes ver? Que a duras penas Logro mantenerme entero Puedes ver Que lo que hice ya No puedo deshacerlo Yo creí que nuestro amor Era infinito como la arena Ahora sé que lo único inagotable es Esta insoportable pena Ya se fue mi amor Lo sentí marchar Esta noche me voy a emborrachar Me voy a emborrachar Lo sentí marchar Ya se fue mi amor Ya no volverá Quisiera Y no quisiera Son dos cosas diferentes Quisiera que me quisieras Aceptar la ley ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Yo creí que mi amor No voy a enargar